A continuación, salud hormonal. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal. Saludos, estimados televidentes, desde Canal 29 Telesucesos. Les habla el Dr. Carlos Jaramillo en su programa Salud Hormonal. Hoy es el cuarto programa que dedicamos a la nutrición. Hoy terminamos esta visión de la nutrición en el ser humano con la alimentación en la tercera edad. En los últimos 150 años, la edad del hombre ha cambiado radicalmente en este planeta Tierra. Cuando en los tiempos de Jesucristo, el promedio de edad de la mujer era de 23 años. 23 años, mis distinguidos amigos. No conocíamos los antibióticos, no sabíamos de las vacunas, no había transfusión sanguínea. La mujer embarazada tenía 16% de posibilidades de morir solo por el embarazo. Miren qué cosa más complicada. Todo eso, la humanidad poco a poco ha ido desarrollando de la ciencia y sobre todo esta se ha desarrollado muchísimo más en el último siglo. En 1900, por primera vez en la historia de la humanidad, el promedio de vida llegó a los 40 años. Y era la mujer, y era la primera vez que la mujer superaba en el promedio de vida al hombre. El hombre vivía 38 años en 1900. Pasaron 100 años, llegamos al año 2000. Y el primer pueblo en declarar que el promedio de vida en este planeta era casi de 80 años, fue el pueblo japonés. Un pueblo extraordinario, admirable. 60 años antes, había declarado que llegó a su punto cero económico, punto cero de la economía. Era el término de la Segunda Guerra Mundial. Y en apenas 60 años, ese pueblo se pudo levantar de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque supo cultivar con excelencia una buena alimentación, una buena nutrición y supo aprovechar de sus mentes lúcidas para transformar ese pueblo y convertirlo en uno de los pueblos más ricos y longevos que hoy hay en el planeta Tierra. Entonces, hemos llegado al último capítulo que vamos a hablar sobre la alimentación en relación a la salud. Y basados en nuestro principio, que siempre lo proclamamos a todos los televidentes. Elige siempre la salud, elige ser sano. Naciste sano, no elijas la enfermedad. Ese debe ser uno de los ideales profundos que debemos tener los seres humanos en nuestro planeta Tierra. Desgraciadamente, por todo lado nos acecha la enfermedad. Pero si tenemos conocimientos, si aprendemos a nutrirnos bien, nuestro organismo tendrá las suficientes defensas para defenderse de las más tremendas enfermedades, aún del cáncer. Con una buena nutrición nosotros estamos alimentando nuestros glóbulos blancos, que son nuestros glóbulos de la defensa. Y entre ellos hay unos que les llaman killer. Los que matan. ¿Y qué matan? Miren, pueden matar al cáncer. Y si no hay esas células, el cáncer nos mata a nosotros. Y gran parte de eso, ¿de qué depende? De una muy buena alimentación. Nuestro país tiene un promedio de vida de 76 años. En nuestra subregión, la América del Sur, es uno de los mejores promedios de vida del ser humano. ¿Y esto a qué se debe? Pues curiosamente se debe a que hemos aprendido a alimentarnos mejor. Recuerdo que cuando comencé la medicatura rural, fui de la primera promoción de la medicatura rural. Nuestros pueblos eran desnutridos. Uno de los gravísimos problemas, si no el más grave problema de salud, era la desnutrición. Ahí tuvimos que estar al frente de esas comunidades paupérrimas, tratando de enseñarles a alimentar. Y no solamente que tratábamos de enseñarles a alimentar, sino que yo tuve la suerte de recibir cada mes una tonelada de alimentos para repartir en la comunidad de Tocache. Entonces, el inicio de la medicatura rural tuvo un comienzo muy auspicioso y ventajosamente se ha prolongado hasta nuestros días. Y ha sido muy positivo para la salud del pueblo ecuatoriano y muy positivo para que los ecuatorianos alcancemos edades iguales o quizás cercanas a las de los países desarrollados. Esto, como les digo, se basa en una buena nutrición. En la semana pasada, si me hubieran escuchado, yo les decía que teníamos que aumentar la ingesta de alimentos. Cuando ya llegamos a los 65 años y pasamos los 65 años, tenemos que disminuir la ingesta de alimentos. Los científicos ahora aconsejan que las personas mayores debemos reducir el 30% de las calorías. Si usted, para poner un ejemplo, necesita 2000 calorías técnicamente, el 30% sería reducir 600 calorías. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la tercera edad, pasados los 65 años, desgraciadamente los seres humanos bajamos en nuestra actividad física, bajamos en nuestras actividades en general. Y al bajar las actividades, necesitamos menos calorías. Si seguimos consumiendo igual que en nuestra edad adulta, eso nos va a llevar rápidamente a tener una mayor obesidad. Y durante todos estos programas, hemos hablado que la obesidad es un peligro para la humanidad. El país más poderoso de la Tierra, los Estados Unidos, es el país que más obesos tiene. Y esas personas tienen problemas seriosísimos. Una persona obesa en los Estados Unidos, con todos los adelantos de la ciencia, difícilmente pasa de los 65, 70 años. ¿Por qué? Porque se produce la enfermedad coronaria, se producen los infartos, se producen los derrames cerebrales, las úlceras de los pies, y las personas mueren. Ese no es el camino correcto. La persona de la tercera edad debe vivir con muy buena calidad de vida. Y para tener una muy buena calidad de vida, debe tener una muy buena alimentación. Y entonces, debemos aprender a alimentarnos adecuadamente en la tercera edad. Les repito, la indicación científica es bajar el 30%. Con una dieta apropiada, nosotros podemos llegar a edades avanzadas sanos. Y no solamente eso, sino que podemos mejorar la calidad de vida de manera notable y, en consecuencia, tener resultados muy gratificantes. ¿Cuál es el consejo más importante para esta edad? Comer con moderación. Disminuir los alimentos para nutrirnos bien, no necesitamos comer cantidad de sándwiches, cantidad de fritos, cantidades de sopas. No, mis distinguidos amigos. Lo que tenemos es que variar. En la tercera edad, los nutrientes no varían. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de vitaminas, minerales y oligoelementos es igual a nuestra edad adulta. Lo que debe variar es sobre todo las grasas, los azúcares. Y en cambio, debemos aumentar la fibra y debemos racionalizar nuestra alimentación en cantidad, en horario con disciplina. ¿Qué debemos reducir en la alimentación? Lo que debemos reducir son grasas, dulces y toda clase de frituras. No se olviden. ¿Cuál es la alimentación ideal? Vamos a hablar de la alimentación ideal. La alimentación ideal debe basarse fundamentalmente en frutas, vegetales, cereales, con cantidades apropiadas de lácteos, es decir, de leche, de yogur, de queso, un poco de mantequilla, comer cantidades adecuadas de carne, sin grasa, polio, sin piel y un excelente alimento que todavía podemos tener los ecuatorianos es el pescado. Qué maravilla que nosotros todavía estemos bañados de esa corriente de humbol que nos alimenta con pescados maravillosos que son un aporte de nutrientes necesarios para todos nosotros. ¿Por qué el pescado es tan maravilloso y en especial el pescado de mar? Sobre todo para nuestros países andinos, porque el pescado tiene los nutrientes necesarios en proteínas, todos los aminoácidos que nosotros llamamos esenciales. Nos aporta con una pequeña cantidad de pescado, igual con carne y con pollo o con pavo. ¿Qué más tiene el pescado? El pescado tiene los omega, los omega 3, omega 6, omega 9 que son tan necesarios en la tercera edad. ¿Por qué? Porque estos omega se oponen al incremento del colesterol y en la tercera edad cuando tenemos incrementado el colesterol aumentan los problemas cardíacos, aumenta la aterosclerosis. Ya les había dicho en programas anteriores que la aterosclerosis es el endurecimiento de las arterias. A esto se añade que se producen placas de colesterol que se pegan en el interior de los vasos sanguíneos y estas placas de colesterol son muy peligrosas para los infartos. Nosotros técnicamente a esto llamamos placa inestable. La placa inestable es la que no está fijada bien a la perdida arterial y se puede desprender. Y ustedes pueden imaginarse que si se desprende una placa de estas en el torriente sanguíneo va a ir a vasos más pequeños y los tapona. Eso es el infarto. Y el momento que se produce el infarto desgraciadamente tenemos muy pocos minutos para poder salvar el tejido que irriga esa arteria de su necrosis. Y si esas necrosis es en el corazón las cosas se ponen color de hormiga. Son minutos que tenemos para poder salvar nuestras vidas y luego la dificultad de que tengamos una recuperación adecuada. Si esto se produce en el cerebro desgraciadamente tendremos un un problema gravísimo un un problema que puede llevar al derrame o al o a la muerte de las células cerebrales y nos quedamos paralizados medio cuerpo paralizados los brazos nos quedamos sin habla es decir hemos perdido totalmente la calidad de vida eso es lo que debemos tomar conciencia las personas de la tercera edad y alimentarnos adecuadamente alimentarse adecuadamente no es comer cantidades es comer lo que debemos comer como les explicaba los adolescentes en desayuno almuerzo y la merienda entonces lo ideal sería que comamos más fruta para ello es muy importante que comamos la fruta en desayuno almuerzo y merienda y la fruta tiene una cualidad muy importante no solamente la fruta sino la fibra vegetal ya les explicaba el otro día que la fibra vegetal se opone a los excesos de la alimentación en especial del colesterol entonces si esto es verdad que debemos hacer en la práctica debemos comer como primer plato en desayuno almuerzo y merienda una fruta y la fruta no necesariamente tiene que ser un plato grande con una fruta pequeña del tamaño de un kiwi del tamaño de una manzana pequeña o una naranja pequeña es suficiente para las necesidades de una persona de más de 65 años con esto ya tendría usted tres frutas que ha comido en el día y puede comer dos más una a media mañana y otra media tarde y si alguna vez se trasnocha puede comer otra fruta en la noche esto es muy bueno para nuestro organismo ¿por qué? porque nos está ayudando en la digestión con la edad no se producen las enzimas en forma apropiada o no salen en forma apropiada para poder digerir bien los alimentos y nosotros nos sentimos con el estómago pesado se nos llena de gases todas estas cosas se pueden controlar naturalmente con la costumbre muy sana de comer más frutas y por supuesto más vegetales y también aquí un consejo si puede usted comer vegetales crudos ese es el mejor camino para que haya una buena nutrición si les cocinamos a los vegetales perdemos nutrientes les pongo un ejemplo la zanahoria amarilla es un alimento maravilloso para el ser humano cuando lo comemos crudo ¿por qué? porque la vitamina más rica que tiene la zanahoria amarilla es la vitamina A la mayoría de ustedes saben que la vitamina A sirve fundamentalmente para la vista o lo más importante de la vitamina A es cuando defiende la vista miren qué maravilla se come usted una zanahoria amarilla y sabe con absoluta certeza que está usted tomando el ciento por ciento de la vitamina A si la come cruda la zanahoria se comerá también la fibra nuestro diente no rompe la fibra y la fibra ingresa en nuestro organismo y las enzimas digestivas del ser humano no digieren la fibra vegetal ¿qué significa eso? que la fibra vegetal cumple sus funciones ¿cuáles son las funciones? ya lo decíamos la vez pasada nos ayuda en la digestión transporta las vitaminas se opone a los excesos de la alimentación y por último no se absorbe se va afuera ¿eso qué significa? que nos nutrimos bien y no nos engordamos eso es lo que queremos por supuesto actualmente se están estudiando mucha otra serie de sustancias que están en los alimentos vegetales y que posiblemente nos favorecen en la lucha contra ciertas enfermedades especialmente contra el cáncer miren qué maravilla usted si se está alimentando bien se está defendiendo contra un posible cáncer cualquiera que sea su origen esto también es importante que recalquemos en esta hora de la alimentación para la tercera edad ¿qué más tenemos que hacer en la tercera edad? en la tercera edad tenemos que tener conciencia de que los seres humanos somos el 50% más agua cuando el ser humano recién nace a la vida tiene un 80% de agua que increíble ¿no es cierto? somos agua la vida la vida nació en el agua cuando estamos en nuestra juventud nuestra edad adulta en nuestro organismo tenemos de promedio 70% de agua si usted pesa 60 kilos 42 kilos de su organismo son agua y cuando llegamos y cuando llegamos a la edad adulta pasados los 65 años la cantidad de agua que hay en nuestro organismo es entre 60 y 50% si usted pesa 60 kilos más de 35 kilos es agua y a esto debemos darle importancia por la cantidad que necesita nuestro organismo y por las consecuencias que se derivan del déficit en la tercera edad la mayor parte de ciudadanos perdemos el instinto de la sed o lo disminuimos se nos pierde la sed y como no tenemos sed creemos que no debemos tomar agua y eso ¿a qué conduce a la deshidratación? y la deshidratación ¿qué me puede producir? baja de la tensión arterial me voy a sentir débil dolores de cabeza y otra serie de problemas eso no lo no lo debemos dejar pasar los seres humanos adultos deberíamos consumir de promedio de agua entre 6 y 8 vasos de agua técnicamente entre 1,5 a 2 litros de agua deberemos tomar y esto nos evitará la deshidratación nos evitará la hipotensión y también la hipertensión ya les voy a explicar por qué no tendremos dolores de cabezas que son un malestar tan malo y diseminado en la humanidad eso lo vamos a conseguir tomando agua lo otro fundamental del agua es que el agua nos ayuda a limpiar por dentro nuestro organismo está en continuo trabajo y está transformando los alimentos y está desechando sustancias que ya no le sirven y estas sustancias tienen que ser eliminadas tienen que ser lanzadas al exterior tenemos dos mecanismos para lanzar al exterior estas sustancias uno es el tracto digestivo y otro es la orina la gente de la tercera edad se queja mucho de que cuando toma agua inmediatamente va al baño puede ser una coincidencia pero aunque sea así aunque vaya más frecuente al baño el tomar agua le mantiene sano le mantiene saludable le evita de los problemas que hemos hablado ahora y hay otra cosa muy importante en las personas que comen demasiada sal si no tomamos agua la sal es higroscópica retiene agua y al retener agua nos vamos hinchando y al hincharnos el riñón recibe un mensaje que dice tiene que aumentar la renina ¿para qué? para que aumente la presión sanguínea y se elimine esa agua ¿a dónde nos lleva eso? a la hipertensión si nos queremos tener una tensión arterial adecuada la hipertensión es muy frecuente en la tercera edad si queremos evitar eso debemos tomar agua y si ya somos hipertensos debemos tomar agua ojo solamente en la insuficiencia renal ahí habrá restricción del agua pero eso es mejor que consulte con un técnico de tal manera que estos son los fundamentos de una buena alimentación vamos a tener que tomar suficiente agua y a las personas que están por algún motivo imposibilitadas de movilizarte tenemos que ayudarles de alguna manera de darles de beber es lo mejor y dele de beber agua no le de coca cola no le de colas no le de aguas azucaradas por favor dele agua espero que estas charlas hayan sido de utilidad y hayan tenido ustedes una visión de conjunto de lo importante que es alimentarse bien a lo largo de toda la vida hasta el próximo programa muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó salud hormonal temas como la obesidad la diabetes la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta todo para una buena calidad de vida con la conducción del doctor Carlos Jaramillo salud hormonal salud 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 Gracias por ver el video.